El IPC subió en enero un 5,9% en un año. El Instituto Nacional de Estadística corrige con una décima al alza el dato adelantado. La tasa queda dos décimas por encima de la de diciembre. Se rompe con cinco meses de moderación en la subida de precios desde el pico del 10,8% alcanzado en el mes de julio. La inflación aumenta principalmente por el encarecimiento de los carburantes que impulsan un 5,6% el precio de los transportes. Además, el vestido y calzado contribuyó con un aumento del 3,6%. A la baja influyó sobre todo el abaratamiento de la electricidad en más de un 40%. La vivienda descendió un 8,4%. En enero se registró una moderación en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas hasta el 15,4% tras la rebaja del IVA de algunos alimentos. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, subió hasta el 7,5%, cinco décimas más que la registrada en diciembre y la más alta desde 1986. La diferencia entre la inflación general y la subyacente es de 1,6 puntos, la mayor desde 2020. En la tasa mensual, el IPC bajó dos décimas. Los precios subieron en toda España, donde más, en Castilla-La Mancha y Melilla, un punto por encima de la tasa nacional. El IPC armonizado, que mide de forma igual los precios en toda la zona euro, se sitúa en el 5,9%, igual que en España.